Somos un equipo de empresarios, Social Economic Networkers, de puertas abiertas, de brazos abiertos, un equipo 100% incluyente. Hombres y mujeres, jóvenes, adultos, adultos mayores, personas con licenciaturas, maestrías, posgrados, pero también personas que por alguna razón no pudieron terminar estudios. Todos ellos, todas ellas son bienvenidos. El requisito es tener sueños, sueños grandes y desear mejorar tu calidad de vida para ayudar a otros a que también salgan quizá del hoyo de la depresión que tú te encuentras el día de hoy. Así que este equipo de empresarios, recuerdo que la primer pregunta que me hizo mi hermano en aquel entonces es, Memo, ¿cómo te sentirías con tiempo, dinero y salud? ¡Wow! O sea, fue una pregunta que fue un golpazo para mí, ¿no? O sea, dije, ¿cómo que tiempo, dinero y salud? Si es lo que todo el mundo está buscando, ¿verdad? ¿Cómo te sentirías? Me dijo. Disfrutar de la vida, que no tengas esa presión de levantarte temprano, de correr al negocio, de abrir y luego cerrar tarde y regresar y tus hijos ya están dormidos y luego nunca tienes tiempo, aunque había. Fíjate, aunque yo tenía buenos ingresos, pero nunca tenía tiempo para vacacionar con mi familia. O sea, ¿a poco no es absurdo? Es irónico. Yo creo que hay miles de hombres y de mujeres valientes, esforzados, que estamos trabajando día a día para llevar un sustento, para darle calidad de vida a nuestros hijos, a nuestra familia, ¿cierto? Pero qué curioso, les podemos dar todo, pero si no les damos lo más valioso que es el tiempo, el amor y la educación, pues está perdido, ¿verdad? Entonces así estaba yo, sin tiempo, con dinero sí, pero sin tiempo. Entonces me puse a reflexionar y es lo mismo que te pregunto esta noche a ti, ¿cómo tú te sentirías? Con tiempo para disfrutar a tu esposa, tu matrimonio, tus hijos, a visitar a tus padres, con tiempo para irte de vacaciones, cuando tú quieras disfrutar, pero unas verdaderas vacaciones, no esas típicas que te venden de tres noches, cuatro días y que, no, 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 vacaciones de adeveras, de esas buenas, que si te gustó el hotel, el resort a donde fuiste, pues sabes qué, me quedo otros cuatro días más, ¿por qué no, verdad? Y te llevas hasta la suegra para que veas que sí la quieres. Entonces de eso se trata, de tener tiempo, dinero y salud. Yo quiero que reflexiones eso. Hoy me encanta saber que este equipo de empresarios, este sistema y esta empresa te permite entender lo que yo llamo la mejor oportunidad de tu vida, donde hay un equilibrio, donde hay un balance de estas cuatro áreas que para mí son fundamentales para alcanzar la felicidad. Tiempo, dinero, salud, pero sobre todo también algo muy importante es amor. ¿Y por qué agregamos también el amor? Porque oye, con amor todo y sin amor nada, ¿verdad? Entonces cuando logramos estas cuatro áreas, pues entonces podemos decir que un hombre, que una mujer puede vivir en plenitud. Es lo que te estamos invitando. Social Economic Networkers está listo para que tú puedas formar parte de este equipo, pero para entender esta oportunidad tan grande, pues también necesitamos comprender lo que estamos viviendo al día de hoy. En pleno siglo XXI, en pleno siglo XXI, en una era donde la tecnología, en una era donde las interconexiones y las plataformas están siendo parte de la nueva economía. Seguro has escuchado esta palabritas, ¿sí o no? La nueva economía. Y dices, ¿con qué se come? ¿De qué se trata? Yo nomás escucho, pero no sé. Bueno, pues aquí está. La nueva economía es simple y sencillamente hacer negocios de interconexión bajo plataformas o aplicaciones que tú tienes ahí en tu teléfono celular, ¿sí o no? Ahí están una gran cantidad de aplicaciones en tu celular y como se ve en esa imagen, hoy más que nunca tienes la oportunidad de con tu celular hacer negocios inteligentes, negocios internacionales y alcanzar esa estabilidad económica que tanto estás buscando. Pero, ¿cómo es esto de la interconexión? Bueno, muy sencillo. Tú has sido testigo en estos meses, sobre todo, que se ha disparado por la pandemia al estar encerrados en casita. Todo lo hemos tenido que hacer así, desde nuestro teléfono inteligente. Y te voy a hacer una pregunta, no me lo tomes a mal, ¿eh? Recuerda que yo soy mexicano y aquí los mexicanos decimos las cosas a nivel de cancha. La pregunta es esta. Me imagino que tú tienes un teléfono celular mejor conocido como teléfonos inteligentes. Si el teléfono es inteligente, tú también lo eres y no me lo tomes a mal. Es que, oye, si nosotros tenemos en nuestra mano la oportunidad de hacer interconexiones a nivel internacional, pues de repente, en vez de buscar negocios e incrementar nuestros ingresos bajo estas plataformas, lo que estamos haciendo es simplemente ser consumidores de redes. O sea, una de dos. No hay más que de dos sopas, hermano. O eres consumidor o eres desarrollador. O sea, consumes redes o desarrollas redes. Punto. Se acabó. O sea, todos tenemos la aplicación de Uber o del taxi de tu localidad, pero Uber es el internacional, ¿verdad? Corner Shop o diferentes aplicaciones, Zoom, Amazon, etcétera, etcétera. Pero todas ellas no te meten dinero. Todas ellas te sacan dinero. Entonces, el comprender la plataforma de la nueva economía significa que tú, desde la comodidad de tu casa, sin tener que estudiar ahora interconexiones o computadoras y cosas así, tú puedas hacer cosas simples y sencillas que te generen billete, que te den esa estabilidad económica y, ¿por qué no? Esa libertad financiera tan anhelada. Entonces, al hablar de plataformas, pues nosotros contamos con una plataforma. Nuestra plataforma es poderosa. Está respaldada por una empresa a nivel internacional que se llama For Life, encalzada por David y Bianca Lizombi y nuestro CEO, Danny Lee. Una empresa que rápidamente se ha adaptado a esta nueva interconexión, a estas plataformas. Y tú vas a contar en tu teléfono celular con una aplicación, fíjate bien, con una aplicación así como las que tienes en tu celular igual. Esta aplicación llamada For Life la vas a tener ahí en tu celular donde vas a poder hacer las interconexiones que te estoy compartiendo. Entonces, te lo voy a explicar más adelante, pero mira, hay una frasecita que me encanta compartir y sé que la vas a entender súper bien. El negocio es copiar y pegar. Copiar y pegar. O sea, con un solo dedo que tú tengas, o sea, te pueden haber mochado nueve, pero con uno solo copias y pegas, copias y pegas. A ti alguien esta tarde, esta noche copió y pegó este enlace y hoy estás aquí escuchando una platita de negocio que te está haciendo sentido y que seguramente si la vas cocinando, si la vas digiriendo correctamente, pues vas a formar parte rápido de este equipo y de esta empresa. Entonces, copiar y pegar es la clave. Ahora, esta plataforma, pues para que sea correcta, para que sea genuina, para que sea legal, para que podamos hacer negocios con todas las de la ley, necesita una gama de productos que respalde el desarrollo del negocio. O sea, ¿qué te quiero decir con esto? Que muchas veces hay empresas que te invitan y te dicen, no hombre, aquí vas a ganar una buena lana, aquí este solo es meter dinero, no hay que hacer nada. Pues no, no, de verdad sal corriendo y cuéntaselo a quien más confianza le tengas, porque eso aquí en China se llama fraude, 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 con F de fraude. ¿Ok? Entonces, un producto y sobre todo cuando es una gama de productos y cuando son con bio y nanotecnología y cuando los productos participan en las mega tendencias, o sea, ¿qué significa una mega tendencia? Que es hacia dónde está demandando la humanidad. O sea, ¿qué es lo que está pidiendo la gente? ¿Qué es lo que está buscando la gente? Acá hay una cancioncita mexicana que dice que se le antoja a la nena, que va a pedir la princesa, que quiere la niña fresa. Bueno, pues haz de cuenta que la niña fresa lo que quiere es rejuvenecimiento, la niña fresa quiere colágeno, la niña fresa quiere bajar de peso, quiere sentirse bien, dormir mejor, tener mejores evacuaciones, ¿sí o no? O sea, cualquier hombre o mujer que esté buscando estas características de las que te hablo, bienvenido no solamente a la interconexión y a los negocios inteligentes del siglo XXI, sino que lo que va a respaldar el desarrollo de tu negocio es una gama de productos tan amplia que tú vas a elegir lo que más te agrade. Mira, como vemos en la siguiente diapositiva, participamos en varias megatendencias. Hoy, donde se está moviendo el billete, así cañón, la marmaja, el papel moneda, el varo, está en esas megatendencias, ¿verdad? El bienestar como tal, hoy no necesito entrar en detalle para recordarte que cus cus con el coronavirus, ¿no? Entonces, todo el mundo está en el bienestar cuidándose, previniendo. Hoy ya todos los medios, hasta la OMS y todo el mundo dice, cuide su sistema inmunológico. ¿Y qué crees? Pues tenemos nosotros en nuestro poder el descubrimiento científico más importante de la historia, que es el factor de transferencia. Pero para eso te hablará después la persona que te invitó a detalle. Entonces, participamos en el área del bienestar, que está a todo lo que da. Pero también en el área fitness, ¿sí o no? Todo mundo quiere verse mejor, bajar un poco de peso o ponerse acá, ¿no? Ya sabes, sabrosón, muñeco, pues tenemos las mejores proteínas, tenemos los mejores quemadores de grasa, bloqueadores de carbohidratos, bueno, algo maravilloso. Y ahí también hay muchísimo dinero por medio. O sea, necesito que vayas desarrollando tu olfato empresarial, ¿eh? Esta gama de productos de las que te hablo, de las megatendencias, ojo aquí, no es para que tú creas que te estamos invitando a un simple negocio de venta de producto por catálogo. No es así. Sabemos que hay muchas personas que han desarrollado esa habilidad de la venta y los felicito y está padrísimo. Pero aquí la empresa, te iremos demostrando cómo la empresa te va a dar una gran opción, unas grandes cantidades para que tú puedas elegir, aunque todas convergen en la misma oportunidad de negocio. Pero si a ti te gusta la venta, puedes vender. Si a ti no te gusta la venta, qué bueno, porque también por hacer simplemente el compartir vas a ganar. En fin, te lo voy a ir desmenuzando como la pechuguita, papá, para que te quede más claro que el vidrio de tu casa. Entonces, de estas megatendencias, de estos productos tan maravillosos que tenemos, lo que tú vas a elegir es el producto de tu agrado o los productos de tu agrado. Para ti le llamamos consumo personal o incluso consumo familiar, ¿verdad? Entonces vas a cuidarte tú, vas a mejorar tu salud tú, pero también tu esposa, tu esposo, tu familia, tus hijos, ¿cierto? Ahora bien, no solamente participamos en estas megatendencias, sino que vamos a ir uniendo los puntos. Quiero que sepas que hoy en día nuestra empresa llamada For Life y nuestro equipo empresario Social Economic Networkers está siendo un fenómeno en todo el mundo. Un fenómeno, porque no solamente es la empresa que más paga, sino que hoy en día se ha expandido ya el plan de pagos, la plataforma, el plan de compensación y olvídate. Mira, ahí yo sé que ahorita pues tú hasta dices, ay, no veo, necesito lupa, ¿verdad? ¿Qué dices esos numeritos? Tranquilo, no se trata que ahorita estés viendo los numeritos. Ahorita te voy a enseñar numerotes, pero fíjate esa lámina. Esa lámina solo, si tú eres una persona que ha estado ya en otra red de mercadeo y que sabe un poco acerca de network marketing, pues esa diapositiva que estás viendo en tu pantalla te deja claro que nuestra empresa tiene más posiciones que el asiento del Mercedes-Benz de mi amigo y mentor Iván Rodríguez, ¿no? O sea, aquí todo mundo gana, ¿eh? Aquí simplemente por registrarte, por sacar tu membresía, ya estás ganando. Pero te lo voy explicando a detalle porque de verdad eso te permite hacer una verdadera carrera de network marketing para que seas un networker 100% profesional. verdaderamente un futuro prometedor con este equipo y con esta empresa. Pero te voy a hablar ahorita de un ejemplo que está revolucionando a nivel mundial acerca de cómo ganar ingresos rápidos y este se llama Joy Miss 3. Este bono de Joy Miss 3, bueno, perdón, antes de entrar a ese bono, déjame decirte de manera breve que tenemos nueve formas de generar ingresos. Nueve formas, a mí me gusta decirle nueve formas de ganar. ¿Por qué de ganar? Porque aquí hay de todo, ¿eh? Aquí ganas por compartir, ganas por compra de mayoreo, te hacen descuentos, te regalan productos, te ganas viajes, te ganas bonos. Ahora ya te ganas acciones, casi, casi como si fueras socio directo de la empresa. Imagínate ganar acciones, acciones que se conviertan en billete. O sea, es algo impresionante. Nueve alternativas. Y escucha esto. No es que tengas que elegir, ay, cuál de todas, cuál de todas. No, 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 las nueve están activas al mismo tiempo, hagas lo que hagas. O sea, que está padrísimo, ¿verdad? Te voy a explicar, te decía hace un momento, acerca de uno de los bonos rápidos que a mí más me gustan, porque eso está permitiendo en todo el mundo que la gente diga, guau, aquí hay billete. Esto me gusta. No solamente la calidad de los productos está buenísima, sino que hay billete. Porque, oye, ¿a quién no le gustaría ganar una buena lana mañana mismo? O sea, de un día para otro. Tenemos el plan tan agresivo que hay muchos bonos que te pagan a las 24 horas. O sea, ¿cuántas personas no conocemos? A lo mejor es tu caso, a lo mejor no. Pero personas que viven al día, personas que necesitan llevar el sustento a su casa. Y no se van a esperar a que te paguen a los 15 días, a los 30 días. No, no, no. Aquí la empresa, los bonos rápidos, mira, a las 24 horas ya lo tienes en tu cuenta bancaria. Pero vamos a hablar acerca de este bono que se llama Yo y mis tres. Este me fascina, ¿eh? Ahí lo tenemos en dólares. Yo sé que cada país tiene una moneda diferente, una conversión diferente. Ya la persona que te invitó te va a poder orientar de forma clara. Pero, pues, como referencia, como base, vamos a utilizar aquí los dólares. Fíjate qué interesante, ¿eh? Aquí vemos tres fases, ¿ok? La fase en verde, en naranja y la fase en azul o verde, agua. Como a ti te guste, yo soy daltónico, ¿no? Pero, bueno, ahí está. Entonces, si tú compartes esto con tres personas y, a su vez, esas tres, después de que probaron el producto, se conectaron estas pláticas, van aclarando sus dudas. O sea, algo rico, suave, ¿no? Así como tú el día de hoy lo estás disfrutando con el muñeco. Bueno, pues, entonces, rápidamente, al llegar a la primera fase con esos tres que invites, ya son, fíjate, nada más y nada menos que son 50 dolarucos. O sea, interesante, ¿no? 50 dólares nada más por compartir con tres. Pero, préstame mucha atención. Dijimos que este se llama bono fijo. Di conmigo, bono fijo. Ándale, ándale, dile, dile, bono fijo. ¿Qué es fijo? Pues fijo. Entonces, cada mes tú vas a estar generando esos 50 dólares cada que esas tres personas estén comprando su producto en cargo automático. Pues, está interesante, ¿no? Oye, vamos a imaginar que tú eres una persona que solo quiere consumir el producto. Pues, imagínate que ahora, por compartirlo con la vecina, con un familiar y con un amigo, ya te están haciendo un descuento de 50 dólares. O sea, es casi el 50% de descuento, ¿eh? Interesante. La segunda fase, ¿qué dice? Cuando esos tres lo comparten con tres. Eh, sencillo, ¿verdad? Está muy relajado el asunto, pero ya en esa segunda fase llegamos a 200 dólares y puedes alcanzar los 800 dólares con tan solo la duplicación de tres que comparten con tres que comparten con tres. Imagínate 800 dólares mensuales fijos, fijos. Oye, algo tremendo, ¿verdad? Si nosotros convirtiéramos esta moneda, los 800 dólares a peso mexicano, oye, 16,000 pesos, ¿cuánto sería? Algo tremendo, ¿no? 16,000 pesos. Yo creo que costaría padrísimo, ¿no? Bueno, pues ahora vamos a seguir adelante, ¿ok? Fíjate bien, esto solo es un bono rápido. Ahora te quiero compartir acerca del plan matriz, el plan base, lo que te va a permitir generar regalías, ingreso residual. Y aquí quiero que me escuches con atención, porque antes de hablarte de los numerotes que te dije, necesito que tengas claro que cuando tú formes parte de esta empresa y de este equipo, no vas a ganar como tal un sueldo. No te estamos invitando a tener un empleo ni a que formes parte del negocio de alguien. Te estamos invitando a que tú seas dueño de tu propio negocio. Que ese contrato, que esa membresía, en realidad es el acta constitutiva que vas a obtener y que te va a dar la libertad financiera. Así lo vi yo desde un principio. Así lo vio toda mi familia, mis hermanos, mis papás, mis hermanas, mis primos. Entonces, qué interesante, qué interesante que tú no vayas por ganar una comisión común y corriente, sino una regalía, como estarás de acuerdo o recordarás, la regalía, la pueden heredar, ¿verdad? O sea, cantantes, escritores, compositores, pues cuando mueren, heredan a sus próximas generaciones. Imagínate que tú puedas heredar este negocio, que lo disfrutes así en vida, que alcances tu estabilidad económica, que alcances tu libertad financiera, que viajes por el mundo, que la goces, porque este mundo se vino a disfrutar, a gozar, a vivir, y que cuando marches, cuando cuelgues los tenis, cuando vayas al otro barrio, cuando Dios te llame, este negocio lo heredes a tus hijos, a tus nietos, a tus bisnietos. Oye, interesante, ¿no? Dejar un legado, dejar un patrimonio que sea creciente. ¡Wow! Esto de verdad vale mucho la pena que lo platiques con la persona que te están compartiendo, porque es algo de lo que a mí me encantó. Dije, oye, aquí, aunque a mi hijo no le guste o le guste el negocio, lo que sea, pero simplemente él va a ser su consumo personal, él va a ser su inversión en su salud y bienestar, y por eso va a estar cobrando lo que su padre hizo. Así que, bueno, pídele más información a la persona que te ha compartido. Vamos entonces al plan matriz. Mira, esto está buenísimo. Está muy simple y sencillo, ¿eh? Se acuerda, no sé en cada país cómo se le llamaba este juego, pero aquí en México se llamaba lo que hace la mano, hace el de atrás. Un juego de niños, normalmente, ¿verdad? Recuerdo que yo iba con todos los chiquillos, la palomilla, los chamacos, los chavos, como le llames tú en tu país. Ahí íbamos todos los mocosos al parque, y entonces había un niño que iba corriendo y atrás íbamos todos siguiendo a ese niño. Por eso se llamaba o se llama el que hace la mano, hace el de atrás, ¿no? Entonces, es lo mismo lo que nosotros hacemos. Si el niño se aventaba por la resbaladilla, ahí íbamos todos por la resbaladilla. Y entonces, de la misma forma, si tú este negocio y esta oportunidad copias y pegas, ¿te acuerdas? Copias y pegas, lo compartes con tan solo seis personas, estas seis personas van a pasar un proceso igual que tú estás pasando el día de hoy. Van a escuchar lo mismo. Van a probar el producto de su agrado. Van a ver que el producto funciona y que el equipo está unido y que el sistema está perfectamente diseñado para que cualquiera, cualquiera alcance los resultados. Entonces, ahí en cada fase, vas generando un ingreso residual que está siendo creciente. Y si nos fijamos en el área roja, que es la cuarta fase, oye, ¿no te gustaría ganar más de 21 mil dólares mensuales? Imagínate, 21 mil dólares aquí en China es libertad financiera. Libertad financiera. Libertad de estrés. No hay que pagar nóminas. No hay que estar lidiando con empleados. Con, ay, tengo que abrir el changarro. Mira, todo es de tu casa. Y con esa aplicación de la que te hablé, tú vas a poder estar checando en tiempo real cuándo te van a depositar, cuánto te van a depositar, cuántas personas forman parte de tu aplicación, de tu negocio. Si se inscribieron de España, de Ecuador, de Estados Unidos, de Colombia, de México, del pueblito, de la ranchería, de donde se inscriban, tú en tiempo real vas a ver en tu aplicación toda la administración. O sea, esto es algo poderoso, ¿eh? Algo grandísimo que no debes dejar pasar. No te pase como al muñeco que por incrédulo tres años ahí estuve yo esperando como el santo Tomás hasta no ver, no creer. Pues así me pasó a mí. Hasta que vi que mi hermano empezó con billete, dije, ay, bueno, pues ahora sí te sigo. Y de verdad, hoy me siento agradecido con Dios, agradecido con la vida, porque mi hermano, pues no solamente me tuvo la paciencia, sino que hoy, pues, se ha convertido en un mentor para mí, en el negocio, me ha llevado de la mano, me ha ayudado a alcanzar el éxito bajo la dirección correcta, y me siento también muy orgulloso que es en México el máximo líder de todo México, el ingeniero José Alberto Rivera Nova, al cual le mando un abrazo, un beso con todo cariño. Y bueno, pues ahí está el billete, te está esperando, ¿eh? Hoy la libertad financiera, mira, no está tocando la puerta, está pateando tu puerta y te dice, ábreme, ábreme, ábreme. ¿Por qué? Porque ya no te puedes dar el lujo de esperar. Tienes que aprender a diversificar, diversifica, diversifica. Hoy, hombres, mujeres, comerciantes, empleados, empresarios, hemos aprendido que diversificar la fuente de los ingresos es lo mejor, más en estos tiempos de cambios. Tienes que aprender a tener otra alternativa, otra alternativa, y que cuando descubras el poder de esta industria, digas, guau, cómo no la conocí antes, cómo no hice este negocio antes. Pero bueno, nunca es tarde. Te va a pasar como a mí, pero no importa, nunca es tarde. Mañana mismo, hoy mismo, ponte en contacto con la persona que te invitó y dile, ¿sabes qué? Necesito formar parte de Social Economic Network, que es donde firmo y que hay que hacer. Así de simple y sencillo. Pero bueno, vamos a terminar. Tú te puedes preguntar, bueno, ¿y qué onda? Ok, está muy padre la conferencia, estoy interesado, pero fíjate, Memo, que yo ya he estado en otras redes y me motivan, te inspiran, y luego te dan la pata por el trasero y te dejan solo y te abandonan, ¿sí o no? Muchas veces así sucede, pero te digo algo, este es un equipo unido, un equipo, lo decía Leo, mira, antes de que estuviéramos en esta presentación, estábamos cotorreando, echando la broma, disfrutando con mi amigo, mi hermano Leo, con Hugo, que está en controles. Te digo, esto se disfruta, esto se goza. ¿Y quién te va a apoyar? Todo este equipo de hombres y mujeres con alto nivel, pero no solamente de conocimiento y de ejecución, sino de seres humanos que sentimos, que soñamos, que reímos, que lloramos, que quizá estuvimos, la gran mayoría de nosotros, pasando situaciones difíciles como tú las puedes estar pasando hoy. Llámese divorcio, problemas económicos, problemas de salud, circunstancias de todo tipo, pero que gracias a Dios, cuando formamos parte de este equipo, no solamente nos transmitieron la visión de convertirse en hombres y mujeres exitosos y exitosas, sino que también nos arroparon y nos dieron amor y nos dieron paciencia y cariño y lo siguen dando. Hoy, cada uno de nosotros tiene ese compromiso contigo, extenderte la mano, abrazarte, comprenderte, apoyarte, que sepas que nunca vas a estar sola. Ahí tenemos en el centro de esa diapositiva al mentor de mentores, el creador de este sistema tan poderoso, tan simple y duplicable, el doctor Emilio Nevares. ¡Wow! Tremendo un hombre que ya vas a conocer y que, bueno, puedes encontrar cientos y miles de videos en YouTube de él, pero es un hombre con una visión que ha desarrollado no solamente el sistema educativo en libros, sino que ya hay tutoriales, masterclass, todo en línea, con un solo clic, como te decía hace un momento, en el copiar y pegar igual, con un solo clic, en vez de estar perdiendo tiempo viendo videítos tontos y absurdos en YouTube, en Facebook y esto, mira, entra a ver los Send Builders del doctor Nevares que son todos los sábados, dependiendo del horario de tu localidad, aquí en México son a las 4 de la tarde, una hora y con una hora vas a ir aprendiendo cosas impresionantes, pero tenemos todo a la vanguardia, tenemos todo aplicaciones, ligas, tutoriales de todo tipo por hombres y mujeres, escúchame bien esto, el apoyo lo vas a tener, escucha esto, no solo de motivadores, porque a veces dicen, no, es que ustedes hablan, seguro la empresa les paga por motivar, no, no, tranquilo, nuestra emoción, nuestra motivación viene de la pasión de los resultados y del camino que hemos andado, de ahí viene, o sea, es algo 100% natural, no es como aquellos cursos que de repente pagas, mil dólares, dos mil dólares, igual, para que te digan que tú vales, que tú mereces, que respires, que inhales, que chales, que llores, que grites, y sales súper emocionada, sí, y ya cuando pasaron esos tres, cuatro días de curso, dices, ay, pero sigo igual de jodido, no me dijeron qué tengo que hacer, o sea, nada más te motivan, pero no te dicen cómo hacerlo, en pocas palabras, no te dan el remedio y el trapito, aquí con este equipo y con esta empresa te garantizo éxito, si tú llevas los pasos simples y sencillos que te estamos compartiendo, como el día de hoy, ya diste el primer y más importante paso que fue conectarte a esta conferencia de negocio, te felicito por eso, ahora bien, no solamente te vamos a apoyar cada uno de nosotros en la localidad, sino también a nivel internacional, si tú tienes conocidos en otras partes del mundo, bueno, quiero que sepas que hay equipo, que hay equipo que te va a apoyar, así que no tiene límites, no tiene fronteras, me encanta porque no tienes que pagar boleto de avión, no tienes que sacar una visa, comprar un pasaporte, nada, desde tu casa, en chanclas, en calzones, puedes hacer este negocio, ¿ok? Ahora, vamos terminando ya, ¿cómo inicio? Te puedes preguntar, bueno, ¿cómo inicio? ¿qué hago? Muchas personas, por lo regular, ¿verdad? O la gran mayoría, dicen, bueno, yo primero quiero probar el producto, no sé si te pasó a ti, mi querido Leo, pero de repente dicen, ay, yo primero quiero probar el producto, bueno, está bien, pruébalo, es válido, ¿no? Aunque la gente, te digo, se desvía, ¿no? Como que dicen, no, es que si voy a vender, bueno, pues puedes vender, pero yo ya te expliqué que lo que hay que hacer como normalmente la gente quiere probar el producto, pues entonces entras, ¿verdad? Formas parte de este equipo, de esta empresa, vas a tener todos los beneficios, pero imaginemos que igual vas a ser un consumidor en esa primera etapa, ¿verdad? Un consumidor, un cliente preferente, ¿y qué pasa? Por la calidad de productos, por la bio y nanotecnología, por la certificación, por los resultados, pues, que tú vas a palpar en ti o en tu familiar, en ese momento dices, guau, esto está tremendo, y si has decidido, al ver que los productos son maravillosos, dices, bueno, espérame, esto yo me lo tomo toda la vida, y si te lo vas a tomar toda la vida, pues mejor empieza a recomendarlo con tus seres queridos para ir desarrollando la red de la que te hablé, la plataforma, la interconexión, y entonces de ahí, de manera natural, ¿verdad? Porque algo funciona, lo vas a recomendar, ahí estás haciendo ya, ¿verdad? Y al recomendarlo, pues digamos, puedes hacer lo que se le llama como una venta profesional o una venta sutil, ¿verdad? No es que te estés dedicando a la venta, pero, o esto está buenísimo, tómalo, mira, te va a gustar, etcétera, etcétera, entonces ya estás haciendo un compartir de los productos por la calidad, porque todos así somos, ¿eh? Aquí tú vienes a mi país y me dices, oye, Memo, he escuchado que los tacos, no, pues yo te llevo al mejor lugar de tacos al pastor, y aunque te lleve al tizoncito o te lleve a las tacarías que hay aquí en México, a mí esas empresas no van a pagar un solo centavo, pero ya te estoy recomendando, o sea, siempre estamos recomendando todo, todo, pues ahora por recomendar salud y bienestar, vas a empezar a obtener muchos beneficios económicos, y luego de ahí, pues entonces, como la gente te pregunta y tú compartes y viene un círculo virtuoso, ¿verdad? No vicioso, virtuoso, porque todos están compartiendo, compartiendo, sin darte cuenta, tú ya formas parte de ser un equipo exitoso de profesionales en esta industria, pero no te esperes a que eso suceda, desde un principio, tú tienes ya que tomar la decisión, ¿qué esperas? ¿qué esperas realmente para tomar esa decisión? A veces estamos postergando las cosas que son impostergables, queridos amigos, y la libertad financiera es muy celosa, el dinero es muy celoso, si tú le das la espalda, a lo mejor ya no te busca, de verdad te lo digo de todo corazón, ¿qué esperas para hacer realidad todos tus sueños? Y todos tus sueños son todos, disfruta tu familia, disfruta tus hijos, disfruta tu esposa, disfruta tu edad en la que tú estés, a lo mejor hoy estás conectado y tienes 50, 60 años, 70 y dices, no, yo ya pa' qué, ya estoy viejo, pues entonces, pues que te dé el COVID ya que te lleve San Pedro, ¿no? No, ¿verdad? Entonces, si estamos vivos, quiero que sepas que es porque hay una razón más grande que a veces la que podemos entender nosotros, yo tengo muchos hombres, mujeres mayores, adultos mayores en el equipo, que están siendo de gran ejemplo y de inspiración, no solamente para sus hijos, hasta para sus nietos, y también viceversa, tengo millennials que le están poniendo el ejemplo a sus papás, o sea, esto es algo fabuloso, porque aquí el millennial está como pez en el agua, pero también los adultos mayores están felices porque al funcionar el producto, ellos lo comparten con todos los que están a su alrededor, todos sus amigos, sus compañeros, y son, es que tómate esto, está re bueno, entonces, si te das cuenta, pues la oportunidad, ahí está, ya la escuchaste, la pregunta que te hago para ir finalizando es, ¿qué vas a hacer con esta información? Vas a seguir pensando, vas a seguir esperando que del cielo caiga un rayo así para que te diga que te inscribas, que ya formes de sed, no, ¿verdad? Te invito a que actúes, a que acciones, a que te actives mucho más rápido que en el análisis, y no me lo tomen a mal, el análisis es bueno, pero el análisis causa parálisis, necesitamos ser más hacedores, necesitamos accionar más, y de verdad, este equipo tiene todo para que tú alcances esa estabilidad económica, dejes un legado a tus próximas generaciones, y verdaderamente empieces a disfrutar la vida que tanto te mereces tú y toda tu familia. Muy importante que te suscribas en el canal, ponle al final de este video abajo la pantallita en suscríbete, marca la campanita para que recibas notificaciones de nosotros continuamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!